Hasta siempre, amor Te veré de otro brazo Y dolerá el fracaso Igual que hoy Hasta siempre, amor Corazón como el mío Que compartió tu hostil No encontrarás Y entre la gente buscarás La amarga brinda que te di Y solo así Comprenderás Que por quererte te perdí Hasta siempre, amor Pasarás de otro brazo Y dolerá el fracaso Igual, igual que hoy Hasta siempre, amor Cuando sueñes conmigo En las noches de frío Ya no estaré Ya no estaré Hasta siempre, amor Pasarás de otro brazo Y dolerá el fracaso Igual, igual Que hoy ¡Verdad! 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 Gracias.